Esto es Producciones A gozar y gozar Y con los mirlos de Perú Para todos los cumbian velos Ay, 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 ay Como Si se ha marchado Para qué buscarla No estoy casado Dicen por envidia Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Triste volverás Triste llorarás Tu desengaño No estoy casado Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Y yo de aquello Nace randito Ay, 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 ay Los rayos del sol naciente Me alumbran por la mañana Y me dan tristeza Ellos saben que estoy buscando A mi adorada Por la mañana Ellos saben que estoy buscando A mi adorada Por la montaña Busca llorando el serranito Por ese amor que tanto ama Llora que llora el serranito Porque su amor Y ella lo amaba Busca llorando el serranito Por ese amor que tanto ama Llora que llora el serranito Porque su amor Y ella lo amaba Solo minutos No quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores, cholita Ten más valor No llores, cholita Ten más valor Dile a tu mamita Que ella te va Dile a tu papito No volverás Lejos, muy lejito Por fin te vas Con este borracho Ladrón de amor Con este borracho Ladrón de amor Y para todos los borrachitos Borrachones Salud, salud Me llaman borrachitos Me llaman borrachito Borrachón Me dicen borrachito Borrachón No saben que me mate Este dolor No saben que yo muero Por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo solo quiero olvidar tu amor Yo solo quiero olvidar tu amor Voy a contarte hoy Mi triste pena La soledad que llevo en mi alma Voy a contarte tristes Desengaños Ilusiones de sueños Que he vivido Entre montañas y valles He nacido Me acuñaron los guarinos En su canto Y al flores de mi tierra En su charanco Y crecer las ampollas Con el viento Guay, ay, 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 ay Guay, ay, 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 ay Guay, 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 ay, 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 ay Guay, 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 ay, ay Guay, 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 ay, ay, ay Guay, 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 ay, ay, ay Guay, 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 ay, ay Guay, 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 ay Guay, 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 guay Gracias por ver el video